Amorcito, ¿por qué me dejas? ¿Por qué no te vas? ¿Por qué? Amorcito, ¿por qué? Algo que mal de amor, algo que mal de amor, ¿por qué te abandonaste? ¿Por qué te has dejado? ¿Qué cosa yo no te he dado? ¿Por qué me traicionaste? ¿Por qué me engañaste? El amor es así compadre, a veces se gana, a veces se pierde, pero la vida continúa, toca, toca esa baturria Ay Carmen, Carmen Rosita, ay Mare, Mare Dorcita, ¿dónde, dónde estarás? ¿Por qué no vienes conmigo? Esta vida que yo llevo, esta vida que yo llevo, ya no es vida tranquila, ya no es vida tranquila Cuchillo, ¿dónde te encuentro? Vene, ¿dónde te hablo? ¿Por qué no vienes conmigo? Quiero terminar mi vida Cuchillo, ¿dónde te encuentro? Vene, ¿dónde te hablo? ¿Por qué no vienes conmigo? Quiero acabar mi vida La mala hierba dejando ya, sobre la arena montando ya, si es que retoña retornará, pero ya nunca florecerá, pero ya nunca florecerá Pero ya nunca florecerá, pero ya nunca florecerá Tocando y cantando Por difundir el volcón peruano